Hola de nuevo, hoy os voy a enseñar a hacer las mangas para una camiseta básica de Zara y hacer un top super en tendencia. Es una camiseta de tirante ancho con vista y se puede aplicar unas mangas de organza que están super de moda y nos hacemos un top en un momento. Puedes elegir entre una organza más sintética o otra de un tacto más natural. Para empezar necesitas hacer el patrón de manga base y tomar estas medidas largo total, largo de codo, largo bajo brazo, contorno de brazo y contorno de muñeca. Y para trazar el patrón necesitas escuadra, regla o regla de patronaje, dos hojas de papel de seda, lápiz y rotulador y pegamento en barra. Empezamos doblando el papel por la mitad a lo largo. Como ves es un papel suave y nos permitirá hacer muy bien el patrón. Marcamos el largo total del brazo. Después con la escuadra nos ayudamos y tratamos una perpendicular y sobre ella marcaremos el ancho de muñeca y en el lateral marcaremos la medida de muñeca a bajo brazo. A partir de esa medida tratamos una perpendicular y allí colocamos la medida de la mitad del contorno de brazo. Y ahora en la zona de muñeca añadimos a la mitad del contorno de muñeca dos centímetros para que tenga algo más de holgura. Unimos esos dos puntos que acabamos de crear y marcamos también la línea de codo. Ahora marcamos el centro entre la parte superior y el punto de bajo brazo creando la línea AB. Ahora voy a remarcar con rotulador para que puedas ver mejor las líneas. En primer lugar empezaré con la línea que va a la mitad de la muñeca a la mitad de la línea de contorno de brazo. Marcamos también la línea de contorno de brazo la línea de codo y ahora la línea de muñeca. Y unimos desde la línea de muñeca más dos centímetros a la línea de contorno de brazo. Ahora empezaremos a crear la curva. Para ello marcaremos la mitad de la línea AB, una perpendicular y sobre esta donde se une con la vertical crearemos el punto E. Y después con una octava parte de la línea AB crearemos el punto D, debajo de E. Ahora haremos la curva. Como os decía, unimos el punto A con el punto E en una curva. Y ahora desde el punto E vamos al final del contorno de brazo con una contracurva. Y ya tenemos lo que sería la copa de la manga trasera. Mucho cuidado con esto. La trasera es más alta que la delantera. Ahora vamos a crear la delantera. Vamos de E a contorno de brazo con una contracurva. y con una curva de A a D. ¿Veis? Son diferenciadas delantero de espalda. Para crear una manga que se adapte bien al brazo. Marcamos con rotulador. Y ya tenemos la copa de la manga creada. Ya tenemos una manga base. Recortamos. Como ves, recortamos las dos capas de papel. Y al llegar a la copa lo hacemos como si fuera por la de la espalda. Ahora quitaremos de la zona que va a ser el delantero lo que nos sobra. Y ya tendríamos lista para transformar la manga base. Ahora vamos a empezar a transformar. Cortamos por la línea de la doble de la manga pero justo hasta llegar a la línea de coro. Ahora cortaremos también en horizontal pero sin llegar al límite dejando como medio centímetro sin cortar tanto en delantero como en espalda. ¿Veis? El medio centímetro que he dejado. Y también cortaremos por la línea que hemos marcado de mitad de manga. Y lo haremos también en delantero y en espalda. Nos quedan estas piezas sueltas. ¿Lo veis? No pasa nada. Como queremos bastante amplitud también vamos a dividir esas piezas que nos han quedado sueltas por la mitad. Las recortamos tanto en delantero como en espalda hacemos lo mismo. Y ya veis que vamos dando amplitud a la manga creando espacios. Y ahora lo que vamos a hacer es con la segunda hoja de papel que te había comentado que necesitábamos vamos a ponerla debajo y vamos a pegar encima nuestra manga para transformarla y que quede sujeta. Ahí dejamos unos 4 o 5 centímetros en función de la anchura que quieras dar a la manga. El ancho entre piezas es libre. Puedes darle el que tú consideres. Estamos creando los futuros pliegues que llevará la manga. yo como te digo del centro la he subido con unos 4 centímetros y en función de ello he ido creando una especie de radios con las piezas. En mi caso no va a ser una manga muy exagerada. Puedes hacerlo más amplio si tú quieres. como veis dejaré un espacio central importante y luego uno más o menos igual respecto a las otras piezas. Subirá un poco más lo que es la copa de la manga marcaremos el centro algo muy importante en una pieza y ahora iremos alargando las diferentes piezas creando como una especie de radios. Lo haremos de manera indefinida luego definiremos mejor esas piezas. Ahora crearemos unos ángulos ¿ves? Nos ayudamos a que llevamos una escuadra y creamos líneas perpendiculares con ella que lleguen desde los vértices que forman las piezas. Y ahora a partir de ellos creamos ángulos de 45 grados. Estos ángulos de 45 grados que vamos a crear en cada pieza van a ser las futuras pinzas. Como veis voy creándolas por todas las piezas. Marco lo que es el delantero lo que es la espalda para tener esa referencia porque esta primera manga va a ser una especie de borrador. Compruebo con alfileres las pinzas voy cerrándolas porque le voy a colocar sobre la camiseta quiero ver que es una manga que se ajuste una vez terminada y ahora recorto con los pliegues formados y dejaré exenta la manga y dejaré quito los alfileres porque me interesa ahora sí tenerla plana remarco lo que son los pliegues y después y después opcionalmente calcaré la manga sobre un papel limpio en primer lugar siempre marcar el centro va a ser una buena referencia y la voy dibujando en rotulador digamos que es pasarla limpio ese paso es opcional tú puedes hacerlo o no pero siempre queda un patrón más nítido marca de todas las señales que he creado muy importante los pliegues y siempre ayudándonos en la escuadra porque nos ayuda que quede un patrón perfecto ahora con la ayuda de una ruleta como la que ves de Glover podemos ir añadiendo las costuras por ejemplo debajo podemos dejar unos 3-4 cm en función de lo que tú quieras dejando un poco de saliente de la manga y ya vamos recortando alrededor los laterales el centímetro como te comentaba la ruleta ayuda mucho pero puedes hacerlo directamente casi a mano y como ves queda un patrón comprobado con tus medidas y perfecto con una línea diferenciada para el delantero para la espalda como tiene que ser un patrón de mano ya lo tenemos ahora cortaremos también un puño porque he decidido que no voy a hacerla completamente larga como es mi patrón sino que prefiero hacer un puño bueno pues he hecho un puño de tejido elástico un puño ancho ya ves que no llega a la línea de muñeca al ser de tejido elástico lo he hecho sin costura para que quede ese espacio que quiero bien recogidito y luego ya le daré más anchura a la manga como te digo esto del puño es algo totalmente opcional tú puedes hacer la manga como la habíamos dibujado manga entera o con esta variante de un puño marco hasta donde va a llegar mi puño más la costura para saber como tengo que cortar la manga hasta donde ahora ya estoy cortando la manga con tejido doblado cada vez cortaré dos le voy a dar un poco más de ancho porque la va a recoger el puño a los lados esto ya como te digo es una versión propia marcaré las pinzas porque eso sí lo voy a hacer igual y marco con jamoncillo porque al ser sobre negro es mucho mejor ya corto dejando la costuna y ese ancho que he decidido dejar en los lados para que tenga más bono eso es lo que he dejado a los laterales unos 3 centímetros y ya la tengo y ahora ya solo nos quedará coserla y ponerla en la camiseta nos vemos en el siguiente vídeo donde te lo enseñaré todo